¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal Bien, ayer estaba preparando unos vídeos y me di cuenta que hace ya bastante tiempo que no subo un buen duelo de Destiny Así que bueno, ahí echamos un par de duelillos por ahí y bueno, os voy a traer la partida más interesante Bueno, la partida más guapa por decirlo de alguna manera, porque bueno, fue un duelo de francos y bueno, todavía creo que no había subido ninguno Así que bueno, me dijeron, oye pollo, echamos un duelo de francos y dije, por supuesto, me encanta el francotirador Así que vamos para allá Y bueno, aquí está el resultado de aquella partida, es una partida que juego contra Aloha, un saludito a Aloha, gracias por jugar conmigo Y nada, espero que os disfrutéis chicos, que le deis un montón de likes al vídeo Y nada, os dejo disfrutar esta partidita, hasta luego Y nada, os dejo disfrutar esta partida Y nada, os dejo disfrutar esta partida, hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Jack it up. Gracias.